El peor final, murió Benjamín Gamón, el cordobés atacado a machetazos en México. La víctima tenía 23 años y estaba internado en grave estado desde el viernes pasado. Su corazón no resistió a las graves heridas y dejó de existir. Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es DART TV Noticias, edición central. Tenemos muchos temas para repasar junto a ustedes en cuanto a lo que ha sucedido durante este lunes. Comenzamos de la siguiente manera. Bienvenidos. Volvió la Red Bus. El recargo de tarjetas ya funciona con normalidad tras el ataque informático. Paulatinamente volverá el servicio para bonos y recarga virtual. Falleció un obrero mientras trabajaba en la Ruta 5. Sucedió en la construcción de la autovía, cuando tres trabajadores cayeron desde un andamio. La víctima tenía 27 años y padeció un fuerte traumatismo. Le salvó la vida a un joven atacado por una patota. Ocurrió a la salida de un baile de Damián Córdoba en el Estadio del Centro, cuando se desató una pelea callejera que terminó con un joven inconsciente en el piso. Una mujer se acercó, le hizo RCP y sobrevivió. Robaron en un shopping y huyeron en un taxi. Los delincuentes asaltaron una tienda de ropa de un reconocido centro comercial de Villa Allende, sacaron algunas prendas y tomaron un taxi para huir. A pocas cuadras fueron detenidos por la policía. Sube la tasa de interés. El Banco Central oficializó la suba del 97% y redujo dos puntos la tasa de financiación de saldos sin pagos de tarjetas de crédito. Relatos salvajes en la terminal de Jujuy. Una mujer agredió a policías en un control de tránsito. Testigos aseguran que hubo golpes de puño y hasta mordidas de la mujer, que aparentemente no llevaba la documentación correspondiente. Croacia padece las fuertes inundaciones. El ejército desplegó equipos de rescate para ayudar a las personas afectadas por el temporal. Hubo desbordes de ríos, casas y edificios inundados. Y una de las noticias del día tiene que ver, lamentablemente, con el fallecimiento de Benjamín Gamón, el cordobés atacado a machetazos en México. La víctima fatal tenía 23 años y desde el viernes pasado estaba internado en grave estado. Su corazón no resistió y dejó de existir. La víctima había sido atacada a machetazos en las lagunas de Chacagua cuando se encontraba con dos amigos en un restaurante de la playa, cuando de imprevisto fueron sorprendidos por la espalda por un joven de 21 años armado con un machete. Santiago Lastra y Macarena González también resultaron lesionados, pero se encuentran fuera de peligro, mientras que Benjamín Gamón se llevó la peor parte. El joven cordobés no soportó las heridas que sufrió en la cabeza y en el rostro. La familia confirmó este lunes la triste noticia del fallecimiento a través del Instagram de Facundo, hermano de Benjamín. Una discusión de tránsito que terminó en una tragedia. Un conductor mató a otro de una puñalada en el pecho. Todo esto ocurrió en Barrio Los Gigantes de Córdoba, capital. El agresor, un hombre de 73 años, mató a otro de 26. Ambos conductores tuvieron un siniestro vial que derivó en una riña. La herida que recibió Alex Britos fue mortal. Terminó tendido en el asfalto y un servicio de emergencias constató su fallecimiento. Mientras que el agresor, Alberto Abregú, casi fue linchado por los familiares de la víctima. Tendría antecedentes penales y quedó detenido, acusado de ser el autor del homicidio en ocasión de riña. A piedrazos corrió al ladrón que quiso robarle el auto en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Todo esto ocurrió en la calle Humberto Primo al 400 cuando un vecino estacionó su auto. Entró a su departamento y a los minutos, cuando volvió a bajar, vio a un ladrón con una barreta que intentaba abrir el vehículo. En la desesperación lo sacó corriendo con una baldosa en la mano para evitar que se lleve el auto. La justicia de Córdoba dictó la prisión domiciliaria para Liliana Aziz, la exdirectora del Hospital Neonatal de Córdoba. En medio de la causa que investiga la muerte de bebés, lo dispuso el juzgado de control a casi tres meses de la detención de la médica de 74 años. Cabe mencionar que la exdirectora está imputada por encubrimiento agravado, omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Estas fueron las noticias más importantes del día. Pueden seguir informados en dartevenoticias.com.ar y además seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer nos encontramos el próximo miércoles para realizar juntos Dartevenoticias, edición central. Muchas gracias por estar del otro lado. Que descansen. Chau. Gracias. 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 Gracias.